Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados, al público que nos acompaña, por supuesto la bienvenida a los alumnos de la prepa preparatoria con a la cena. Bienvenidos. El siguiente acuerdo legislativo por el que se instruye al secretario general de este Honorable Congreso del Estado, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores en este edificio, de conformidad con la siguiente. En la vida cotidiana, las personas con discapacidad y los adultos mayores padecen múltiples desigualdades y cuentan con menos oportunidades para acceder a una movilidad libre. Es por ello que el Estado debe facilitar las oportunidades de movilidad, construyendo un contexto integrador y creando los medios necesarios para que estas personas puedan desarrollarse en cualquier otro. Nuestro Estado, existen diversos ordenamientos como lo son la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, así como la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, de los que se desprende la obligación de todos los ámbitos gubernamentales de llevar a cabo las acciones que sean necesarias para la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos, tanto de las personas con discapacidad como los adultos mayores. Ahora bien, considerando que el edificio del Poder Legislativo es un inmueble al que tiene acceso el público en general y en donde coinciden servidores públicos imputados, es necesario que en sus instalaciones puedan ser utilizadas por todos en igualdad de condiciones, eliminando las barreras arquitectónicas que impiden el pleno ejercicio del derecho humano a la movilidad y accesibilidad. Lo anterior es así, en virtud de que, por mencionar un ejemplo, se ha observado que este edificio, si bien cuenta con un elevador, este no funciona y por lo tanto, las personas con discapacidad y los adultos mayores no pueden acceder a todo el edificio. Reconocemos como autoridad que estamos obligados a generar las condiciones adecuadas para el uso igualitario de instalaciones públicas y, por lo tanto, a garantizar la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores. Si bien el edificio se ha ido adaptando para hacerlo libre de obstáculos, consideramos que es necesario que trabajemos para eliminar todas las restricciones físicas, logrando así ser un poder público incluyente y sin discriminación. Es por ello que, mediante el presente acuerdo legislativo, se propone si instruya al secretario general para que lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la movilidad y a la accesibilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores en este edificio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, tenemos a bien someter a consideración la movilidad y adultos más, la movilidad y adultos mayores en este edificio. Gracias por ver el video. Gracias.